El autismo es un trastorno neurológico complejo. Quien lo padece presenta ausencia neuronal en porciones centrales del cerebro o el fórnix, tálamo, hipocampo, amígdala, que controlan las funciones emocionales y sociales de los seres humanos. En estas personas se encuentran disociaciones del lenguaje, la escucha, alteraciones de sociabilización, comprensión diferente de formas, obsesiones incomprensibles y muy poca resistencia a la frustración. El origen no está muy bien determinado, pero se han observado causas genéticas nutricionales, medioambientales e infecciosas. Aún no existe un tratamiento que cure por sí el autismo, pero sí hay tratamientos farmacológicos y psicológicos que mejoran el desarrollo y la integración a la sociedad de estas personas. Las terapias con pacientes de autismo están enfocadas por un lado en mejorar el funcionamiento de las neuronas y por el otro en mejorar el funcionamiento emocional de su entorno. A finales de los años 80, el investigador norteamericano Bill Nelson desarrolló un instrumento llamado SKIO para mejorar la función cerebral de su hijo Daniel con autismo como resultado de una sobredosis de medicamentos. SKIO no es más que una integración de ciencias matemáticas, físicas, cuántica, electrónica, naturismo, homeopatía, quiropraxia, medicina energética y programación informática que trabaja con un circuito de biofeedback que es capaz de detectar en el cerebro porciones neuronales que no están funcionando adecuadamente. A través de esta terapia SKIO se pueden dar frecuencias electromagnéticas de muy baja intensidad al cerebro, de tal manera que se estimule el correcto funcionamiento de las neuronas. También puede ser utilizado en otros órganos del cuerpo. Estas terapias están autorizadas tanto en Europa como en Estados Unidos por la FDA. Sus resultados son variables, siempre hacia la mejoría, pero aumenta su eficacia cuando se combinan con la terapia emocional, ambiental o familiar. Entonces, el entorno ideal de las emociones que deben estar alrededor de personas con autismo son de amor, optimismo, aceptación y cooperación, las cuales no siempre están. Por lo tanto, es importante capacitar a la familia para que salgan del miedo, pesimismo, juicios, etc. Con el fin de ayudar a los niños autistas de la Fundación GM y a sus familiares, estaremos dando una charla-taller el día 15 de enero en Miami, Florida, y terapias de biofeedback SKIO los días 16 y 17. Contaremos con la presencia del Dr. Marco Antonio Rodríguez y las terapeutas Michelle López y Nena Agustí. Recuerda, una intervención temprana con SKIO y un apropiado entorno familiar pueden tener en tu hijo mejoras significativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.